Un sujeto que cumplía detención domiciliaria y portaba brazaleta del INPEC, fue sorprendido por la policía a bordo de un vehículo que había sido reportado como robado. Esta es una gran captura de un sujeto quien tiene un prontuario delictivo bastante amplio, más de 10 órdenes de captura por diferentes delitos, entre esos violencia a servidor público, anotaciones judiciales como también hurto a motocicletas, hurto a vehículos. Fue sorprendido en el barrio El Empedrado momentos donde había acabado de hurtarse un vehículo. Víctor Eduardo Lara Velasco presenta 10 anotaciones judiciales por diferentes delitos y en la actualidad purgaba una pena por hurto en su residencia. Este delincuente tenía un brazalete instalado por parte del INPEC, esos brazaletes electrónicos lo que buscan es revisar dónde está y estaba evadido, estaba por fuera de su residencia. Las autoridades se sorprendieron con este hallazgo del brazalete, por lo que pidieron al INPEC estar más vigilantes con estos reclusos. El INPEC tiene una responsabilidad precisamente de ir a verificar de que estas personas estén cumpliendo la medida ordenada por un juez de la República, de tal manera que ellos tienen esa obligación y es el objetivo que se pretende, es que estas personas que están con ese tipo de medida cumplan. Tras considerarlo un peligro para la sociedad, un juez de la República lo envió a la cárcel de máxima y mediana seguridad San Isidro en esta capital.